Muy buenos días Comunidad Gamer, nos encontramos aquí en Rocket League, como pueden ver todavía ni empiezo a jugar, ya me compré un carrito, ya le metí dinero, es que no quería jugar con el default, quería algo especial, y vean qué bonito está, estoy aquí con el buen amigo Cabo1718, si no me equivoco, me estoy equivocando. Eh, 1712 por ejemplo. 1712, me acerqué bastante. Eres... Sin seguidor. ¿Cuándo te suscribiste? ¿Recientemente nuevo? No, digo recientemente. No, tengo ya aproximadamente como unos cuatro meses, creo. ¿En serio? ¿Cuatro meses? Bueno, iba a decir relativamente nuevo, pero no, no es nada nuevo. Te sigo desde que subías los gameplays de lo de Pokémon Stadium. ¡Ay, güey! No vamos, oye, tú ya, ya eres, no, no, no. Bueno, pues el amigo Cabo, no sé, ya hace tiempo, pero muy tímido el amigo, apenas ayer me comentó el primer video, ¿por qué no vienes a jugar Rocket League? Y dije, va, va, me interesa. Honestamente, pues no, no me había llamado la atención porque, pues, no conocía a nadie para jugarlo. Pero, pues, a ver, me estabas comentando, bro, que tiene diferentes modalidades, diferentes tipos para jugar, más de una manera. Y, pues, bueno, estaría chido si probamos cada una de ellas. Hay uno que es de fútbol americano que acaban de meter por esta cosa del Super Bowl de mañana, y hay uno que es, este, como baloncesto, otro que es como tipo hockey, y no me acuerdo de qué otros modos, pero sí está un poquito variado. Ahora sí que Cabo es el que nos dirige, yo no he jugado este juego. Sí, de hecho, yo también no tengo mucho tiempo jugando, por si ves que manqué un poco, no creas que soy experto, pero, pues, ahorita le damos, le damos con lo que se pueda. Venga, venga. No, no soy completamente nuevo al controlar uno de estos carritos, ya que este Octane estuvo en Fortnite, entonces, espero que se controle de una manera parecida, porque sí le cogí el truco. Ok, pues, ha comenzado. ¿Mi portería cuál es? Mi portería es la naranja. Ah, ya, ya, ya. No, tu portería es la azul. Nosotros somos el equipo naranja, vamos hacia... Sí, por eso hay que anotar en la azul, ¿no? Sí, dale. Va, 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 va. Ya nos metieron, ok, qué rápido, qué rápido, ok. Pero está bien, está bien, eso me motiva, me motiva a jugar mejor. Ni siquiera tuve tiempo de ponerme nervioso, apenas estaba como que analizando, y ya, ya nos metieron un gol, pero bueno, no pasa nada. Venga, venga, venga. Estas cositas naranjas en el suelo son como nitro, por lo que veo. Pasé sobre ellas, vi que la gente estaba pasando. Ok, yo, ¿cuál es mi nitro? ¡Oh! Salté ahí, salté ahí, ok, ok, ok. De hecho, si saltas dos veces, das un impulso. Venga. Sí, es verdad lo del impulso, ya lo vi, ya lo probé, está chido. No, otro gol no, otro gol no, perros, otro gol no. Record chulis. Ah, bien, 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 ni siquiera llego. ¡Ah! ¡No! Me pasó por encima. ¡Sí! 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 ¡No! ¡Me empujaron! Ya la llevaba yo. ¡No! ¡No, perro! ¡Quítate, perro! ¡Quítate, perro! ¡Quítate, perro! ¡Ah! ¡Fuck, dude! De hecho, el juego, cuando lo pones por primera vez, se pone como un entrenamiento. Entonces, no se me hizo muy difícil. O sea, ¡oh, ya me tronaron! Bueno, esto en el entrenamiento, no recuerdo si lo vi, que te pueden tronar. Pero, no se veía muy complicado. Lo pasé muy rápido. No, 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 no. Ok, ya. Ok, nos llevan dos a cero. Vamos a ver si podemos recuperarnos aquí. Ahí está. De hecho, sí, el buen Cabo metió un golazo ahí. Excelente. Buenísima, buenísima. Esta vez voy a... Bueno, solo la empujé. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Buena! ¿Me la contaron a mí? ¡Qué chido! ¡Uh! My first, my first golazo. El gol del empate. Fue casi un autogol, pero como fui el último de mi equipo en tocarla, pues me la han contado a mí. Ok. Todavía me falla eso. ¡No! ¡Bloqueado! ¡Bloqueado! ¡No! Aquí la tengo jugando yo solo, bro. Venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Shingao! De regreso, 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 de regreso. Bien, bien, la lega es suficiente. ¡Shingao! ¿Estás solo, no? No, que se ve, que se ve. ¡Iy! ¡Aaah! ¡Ja, ja! Quedan 30 segundos. ¿Qué pasa si vamos a empatar, Cabo? Vamos a empatar. Ganamos los dos, como todos terminamos felices, ganamos ambos equipos, ¿a qué rollo? No, forever, nos vamos a muerte de su vida. ¡Oh, eso me gusta más! ¡Me gusta! ¡No! ¡Cabo! Bueno, creo que hicimos un muy buen... No, estuvo muy bien, bro. ¡Oh, no! ¡Muerte súbita! ¡Muerte súbita! ¡Muerte súbita! ¡Mi primer juego! ¡Mi primer juego! ¡Mi primer juego y es muerte súbita! ¡Oh, idiota! ¡Está muy idiota! ¡No, yo estoy muy idiota! ¡Aaah! La pasé rozando, perdón si grito. Es que me emociono. Me estremezco. No, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. Usted no se me preocupe, no se me preocupe. No pasa nada. Yo no voy a dejar que nadie meta un golazo. ¡Mira que yo no voy a dejar que nadie meta un golazo! El forever no lo va a permitir, perro. No lo va a permitir el forever. Mira, es más, me troné a ese vato. Me lo he tronado. ¡Oh, bueno, cabrón! ¡Bueno, perro! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buen juego! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, bro! ¡Qué buen paso! ¡No, su madre! Estaba atrás como quiera por si no lo sigues. ¡Qué buen partido! ¡Qué buen primer juego! Este modo me gustó tanto que quiero jugar otro, bro. Hay que jugar otro. Ya, si no alcanza para este gameplay, si se extiende demasiado, pues dejamos los otros modos para otra ocasión, ¿no? Yo quiero jugar otro de estos porque está muy bueno. Se vuelve el equipo, ¿no? Ahora somos el equipo naranja. Somos el equipo naranja. Somos el equipo azul. Somos el equipo azul. ¡No, se lo fue! ¡Ah, qué monjo! ¡Ah, casi, bro! ¡Casi! ¡Ve, ve, ve! Lo intenté. Ahí va el Forever. ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no hay nadie! Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Se la quiere llevar! ¡Se la quiere llevar! ¡Pero el Forever no lo va a dejar! ¡No lo va a dejar! ¡No lo va a dejar! ¡Perreo! ¡No! ¡Se me acabó el litro, perro! Pero el Forever no está solo. Lo está apoyando el poderosísimo cabo. ¡Hanta a cabo! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Oh, no! ¡Ay, güey! ¡Se me detuvo el corazón por un instante! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bloqueadísimo! Ok, 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 ok. Baja, 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 baja. Bien, 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 bien. Ahí se la llevó un... ¿Un Yurbox? ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te pases! ¡No te pases, perro! ¡No te pases, perro! ¡Buenísima! ¡Buenisísima! ¡Oh! ¡No vamos, bro! Está muy bueno, bro. Está muy bueno. ¡Ay, güey! ¡Ay, ya la cagué! ¡No! ¡Ya la cagué! ¡Hijo de eso, bro! ¡Ah, qué buena salvada! ¡No va, güey! Pues sí, después... Después de haberla cagado, tenía que hacer algo bien. ¡Venga, forever! ¡Venga, forever! ¡Venga, forever! ¡Venga, forever! ¡No, forever! ¡Eres un pendejo, forever! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Su pinche va a haberla salvar, güey, no mames! ¡Forever! Estoy bien concentradísimo, bro. ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Llévenselos, llévenselos, llévenselos, llévenselos! ¡Que no se acerquen acá, nada más! ¡Forever! 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 ¡Ah! Ya era mucho, ya era mucho, pero... Está bien, me conformo. Creo que fueron... Creo que fueron dos goles. Dos ganadas seguidas. Dos goles, está bien. Bien, estamos pues en la de fútbol. ¿Qué tiene esto de diferente a los demás? ¿Qué? ¿La forma del balón? ¡Oh, mira! Eso es trampa, pero te la estás llevando. No le pegas al... No le pegas al... Al balón. Cuando lo tocas... Se te queda... Se te queda como pegado. ¡Ah! Mira, lo lanzó. Lo lanzó y nos dieron tres puntos. Va. ¡Mira! ¡Ah! Comienza como si la patearan. O sea, en este caso nosotros la pateamos. Ya, ya, ya. Me gusta. Este modo me gusta. Ok, la llevamos de nuevo. ¿La llevo yo? Sí. Ahí la lancé. La lanzó mal. Qué bueno que me tronaron, porque yo iba a meter gol ahí, a nuestra propia portería. Buena, buena, buena. Buena, que buena. Buena, Cristo. Buena. Me la quitó, de hecho, mira. Sí. No, tú se la pasaste, ¿no? Oh, sí. Bueno, algo así. Venga, 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 venga. Oh, casi se la quito. Lo tronaron al pobre chavo. Y Cabo anotó. Yo no vi, porque estaba volteado. A ver, ¿cómo fue? Mira, se las quitó. Entre el desmadre, Cabo se las quitó. Y luego la lanzó. Cabo anotó. Órale. A la madre, boludo. No te pases. Wow. Wow. Desde el otro extremo del campo, ese amigo anotó. Ve, 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 ve. Valió. Qué buena, qué buena. Esta viene para mí. Ahí se la van a dejar el forever, el forever, el forever. El forever. Mira, mi propio equipo me la quiere quitar, bro. Mi propio equipo me la quiere quitar. Oh, oh, ojo, ojo, el forever metí. El forever anotó, bro. Buena, buena. Vean esa arrepentición, bro. Casi, casi la hice igual que el otro amigo. Vean, vean, vean. Vean cómo esperé a que se acercaran. Todo está. Wow. Fue algo que simplemente, como te digo, para mi sorpresa salió como quería. Pero no creo que me vuelva a salir. Oh, forever. Yo solamente la guié hasta la portería. Yo la acompañé, bro. Vean, así como que para que llegara segura a su casa. Como cuando acompañas a una muchacha a su casa, así como que, mira. Yo te acompaño por las colonias más peligrosas de noche. Para que llegue segura. Ella está entregada en su casa, bro. Así fue. Esta viene para el forever y no está enmamando. No, está enmamando. Mira, ya estaba enmamando. Ya me la iban a quitar. Por eso la aventé mejor. Espero que estén contentos. Tu propio equipo te quita la bola, bro. Eso no está chido. No está chido. Si no se puede. Ahí está, forever. Me la quitaron, me la quitaron. Pero me la quitó el otro equipo. Así que está bien. Me da más coraje que me la quite mi propio equipo. A que me la quite los demás. Bien, 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 ahí está. Mi apestoso equipo la tiene. Bien, 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 bien. Bien, mira. Qué buen golazo. No, bro. ¿Quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? De nadie. Está sola, está sola, está sola. Lo maté, güey. Ok, me la había llevado un poquito. ¡La tengo! Me la quitaron. La tuve en menos de un segundo. ¡La tengo! La lanzo, la lanzo, la lanzo. Vete, 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 vete. No, la lanzo. La lanzo. ¿Se quedó en el mismo lugar? Sí. Bueno, 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 bueno. Lánzala para enfrentar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Yi, no! ¡Chingado! ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Chingado! Lanzo bien, eh. Tiene buen brazo el muchacho. ¡Chingado! ¡No te pas! ¿Qué pedo ahí? Güey, sí, es un poquito desesperante que metan los nitros. Cuando a él lo voy. Mira, me la van a querer quitar los hijos de perra, güey. ¡Mira, güey, pinches vatos, güey! ¿Para qué hacen esto, güey? ¿Para qué? Es más, le voy a caer el palo para que... No importa si pierdo, pero que no quiero que él anote. ¡Chingado, tú, güey! Tu propio perro equipo aquí te estorba, güey. Todos quieren brillar, todos quieren ser los que anoten y te quitan el balón. ¡Bah! ¿Qué te digo? El Forever no pide. El Forever, si lo quiere, viene, te lo quita. Lanza, lanza, y lo mete. Ok, ok, tuve que grabar esa repetición. Vean lo que hace el Forever. ¡Vean lo que hace el Forever! ¡Vean lo que hace el Forever, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te pases, bro! Escena post-creditos, perro. Bueno, démela la chingada, me la pelan, p***. ¡Pela, pelan, p***! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te pases, güey! ¡Qué buenas! ¿Por qué? Mira, mira, güey. Cuando dejas de grabar, sí lo vi. ¡Qué buenas escenas post-creditos! ¡Me la pelan, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te pases, güey! ¡No te pases, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Güey! ¿Qué me está pasando? ¡Bien volteada! ¡Qué, mira, 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 ¡Ese estuvo bueno porque la volteaste todo de la ira al lado contrario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te pases, güey! ¡No, güey, bro! ¿Qué me está pasando, bro? ¡A su p*** madre! ¡Me desconozco completamente, bro! ¡No te pases, güey! ¡No, no! ¡Lol! ¡Lol! ¡Buena, buena, llévensela! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, chale, bro! ¡Lol! ¡No, ese balón! Mira, aquí vamos acompañando El buen Kau, yo lo voy siguiendo Y el Forever lo va siguiendo Animándolo Dale, dale Kau Pásame ese script Pues solamente te puedo pasar el replay porque el otro no lo grabé Mira, mira, creo que sí La va a hacer, la va a hacer No, se pasó No Ahí está No, ok, bueno Lo intenté Mira, ese vato sí la puede aventar bien Buen, métela Buena Kau, buena Kau Eso sí lo tengo Bien, bien, bien Kau se llegó el desempate Kau la tiene, Kau la tiene, Kau la tiene, Kau la tiene, Kau la lanza No, por poquito Y yo la tengo Y yo la lanzo La osentré pero no la tiene nadie La tiene este amigo La del Forever la quiere Pero se la quitaron Me siento en agredir Me siento en agredir La tiene el Forever El Forever no la quiere A la madre, güey El Forever es tan bondadoso que te la pasa El Forever es lo que no quiere Es meterse en pedo Oh, como que sí Quiero mucho pedo Mira, mira, quiero Si quiero Problan, perro Quiero mucho Problan, perro Quiero mucho No, 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 no No, bro Bueno, al menos Cristo Cristo Alabado Cristo No, no estoy faltando respeto a nadie Porque se llama Cristo de verdad Se pasa que hay gente que así se llama Bueno, amigos míos Yo creo que hasta aquí el gameplay de hoy Yo creo que ya se largó mucho Muchísimas gracias a Kau por haberme invitado Este juego está muy bueno Yo creo que lo seguiré jugando de ahora en adelante Buenísimo Yo le doy un 10 de 10 En todo momento me mantuvo emocionado Al borde de mi asiento Y bro Hasta hice muchos corajes Y me emocioné cada vez que yo anoté un gol Pero bueno Kau, ya te tengo agregado Tú me tienes agregado Cuando te encuentre Un gustazo Un placer jugar contigo Y qué te digo Muchas gracias Muchas gracias por seguir Al humilde Al humilde canal de Forever Gone Y aún más Aún a este más humilde Youtuber No, muchas gracias a ti Forever Por jugar conmigo Nada, no lo digas de esa forma Gracias por Darte la oportunidad de Jugar a este juego Y espero que te haya gustado Está buenísimo Y de hecho Kau y yo vamos a ir jugando Pero ustedes ya va Y ya voy a cortar el video Nos vemos Soy Forever Gone Y espero que lo hayan pasado bien Gracias por ver el video